La pequeña araña subió la canaleta Vino la lluvia y un resbalón sufrió Salió el sol y se secó la lluvia La pequeña araña de nuevo subió La pequeña araña subió la canaleta Vino la lluvia y un resbalón sufrió Salió el sol y se secó la lluvia La pequeña araña de nuevo subió La pequeña araña subió la canaleta Vino la lluvia y un resbalón sufrió Salió el sol y se secó la lluvia La pequeña araña de nuevo subió La pequeña araña subió la canaleta Vino la lluvia y un resbalón sufrió Salió el sol y se secó la lluvia La pequeña araña de nuevo subió La pequeña araña subió la lluvia y un resbalón sufrió ¡Salió el sol y se secó la lluvia y un resbalón sufrió! ¡Salió la lluvia y un resbalón sufrió! ¡Salió el sol! Ovejita negra Tiene usted lana Sí, claro que sí Tres bolsas por la mañana Una para el patrón Y otra para la dama Una para el vecino Que vive en la montaña Ovejita negra Tiene usted lana Sí, claro que sí Tres bolsas por la mañana Ovejita negra Tiene usted lana Sí, claro que sí Tres bolsas por la mañana Una para el patrón Y otra para la dama Una para el vecino Que vive en la montaña Ovejita negra Tiene usted lana Sí, claro que sí Tres bolsas por la mañana Ovejita negra Tiene usted lana Sí, claro que sí Tres bolsas por la mañana Una para el patrón Y otra para la dama Una para el vecino Que vive en la montaña Ovejita negra Tiene usted lana Sí, claro que sí Tres bolsas por la mañana Tres bolsas por la mañana Tres bolsas por la mañana Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Sobre la madre y el santo niño Una estrella esparce su luz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Sobre la madre y el santo niño Una estrella esparce su luz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Sobre la madre y el santo niño Una estrella esparce su luz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz 1,2,3,4,5 ¡Atape un peso exótico! Seis, siete, ocho, nueve y diez y lo dejé ir otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque me mordió el dedo ¿Qué dedo te mordió? Mi dedo el más pequeñito Uno, dos, tres, cuatro, cinco, atrapé a un pez exótico Seis, siete, ocho, nueve y diez y lo dejé ir otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque me mordió el dedo ¿Qué dedo te mordió? Mi dedo el más pequeñito ¿Por qué lo dejaste ir? 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 ¿Por qué lo dejaste ir?